Alrededor de 41.000 personas en Andalucía sufren discapacidad auditiva. En su vida diaria, la posibilidad de que se produzca una emergencia y necesiten solicitar ayuda para ellos mismos u otras personas es una realidad. Por eso, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, en su constante vocación de mejora de la asistencia en emergencias a toda la ciudadanía, ha lanzado 061 Andalucía Personas Sordas, una aplicación móvil gratuita para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva con los Centros Coordinadores de Urgencias y Emergencias Sanitarias. Gracias a esta aplicación, este colectivo podrá comunicarse con el 061 mediante un chat que facilitará la petición de asistencia de forma directa a los Centros Coordinadores. Además, el 061 obtendrá automáticamente información relevante para la asistencia, si ha sido registrada previamente por el usuario, la ubicación del paciente e informará sobre la asignación y localización del recurso. El primer paso es descargarla buscando 061 Andalucía Personas Sordas en el repositorio de aplicaciones de tu dispositivo. La primera vez que la uses, aparecerá un asistente de ayuda para rellenar los datos. En caso de no querer hacerlo en ese momento, los datos se podrán aportar mediante el chat una vez iniciada la petición de asistencia. Los datos personales son opcionales y los obligatorios saldrán marcados con un asterisco. El siguiente paso es registrarla introduciendo el número de teléfono. Una vez introducido, te llegará un SMS con una clave que sirve para confirmar el número que estás dando de alta. Cuando lo confirmes, la app hará el emparejamiento entre solicitante y teléfono. Si lo deseas, podrás introducir en el perfil de usuario información relevante sobre tu salud que será utilizada por los médicos a la hora de asignarte un recurso de emergencia. Para poder reportar una emergencia, pulsa en el icono de Contactar con 061. Podrás rellenar un cuestionario previo con información e imágenes que llegarán directamente al centro coordinador del 061. En la sala recibirán estos datos relevantes sobre la asistencia para hacer así la mejor valoración de la situación y enviar la ayuda de acuerdo a las necesidades. Una de las características más importantes de la app 061 Andalucía Personas Sordas es la geolocalización. Recuerda activar los permisos pertinentes y ponerla en modo ON para que el centro coordinador pueda detectar desde dónde se está realizando la petición de ayuda. Mediante una notificación, te llegará el aviso de que un equipo se va a desplazar y el tiempo estimado de llegada. Al pinchar sobre la notificación, se abrirá la pantalla de la geolocalización para poder ver, en tiempo real, el recorrido del recurso sanitario asignado. La app cuenta con un apartado para consultar en un mapa la ubicación de los recursos sanitarios y útiles más cercanos, como hospitales, centros de salud, bomberos y policía, e incluso la localización de desfibriladores semiautomáticos para su uso en caso de una parada cardiorrespiratoria. Desde la app también podrás registrar y gestionar la información de otros usuarios, como hijos y otros familiares, y pedir asistencia sanitaria en su nombre. Además, encontrarás accesos directos a las redes sociales del 061. En definitiva, 061 Andalucía Personas Sordas es una aplicación destinada a optimizar la comunicación de los centros coordinadores del 061 con personas con discapacidad auditiva, mejorando la calidad de su asistencia sanitaria en una situación de emergencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!